Mi nombre es Dolores, Dolores Pizarro, yo soy licenciada en nutrición, consultora en bienestar integral. Bueno, trabajé en Arcos Dorados muchísimos años en McDonald's, trabajé más de 16 años, y bueno, estuve en un montón de cenas de la casa, varios eventos también acá que tuvimos, he dado alguna que otra charla también en el pasado, vine con mis hijos. La verdad que siempre en mi corazón venir acá para mí es muy especial, así que muchas gracias. Bueno, y más que nada que lo disfruten, que lo pasen bien, que se entretengan, y por sobre todas las cosas que puedan obtener conocimientos que les pueda servir para mejorar su estadía en la casa. Y algo que es mucho más importante, y que lo habíamos pensado con Juli, es que se lleven conocimientos que puedan trascender a sus hogares, ¿sí? El día de mañana, cuando regresen a sus casas, ¿no? Que estos hábitos que hoy se van a comprometer a empezar a hacer, que tienen que ver y van a impactar con la calidad de vida de toda la familia, ¿no? En pos de una mejora, que esto lo puedan llevar también a sus familias, ¿sí? A los primos, a los tíos, a los hermanos, a los abuelos, ¿sí? Lo más importante tiene que ver con eso, ¿no? En poder dejar ese granito de arena y que ustedes lo puedan llevar a sus hogares de vuelta. Así que, bueno, a eso los vamos a comprometer, ¿eh? Los voy a comprometer de alguna manera. Así que, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Básicamente, de estos tres puntos. La primera es hablar sobre cómo balancear la alimentación. Después vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y que tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Y cómo prevenir la contaminación. Algo que está también, de alguna manera, encadenado con el último punto y tiene que ver con el cuidado de los niños inmunosuprimidos. Es decir, donde a partir de algún tratamiento que están realizando tienen las defensas bajas, medianamente bajas o muy bajas, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera, no solamente ese alimento pueda nutrir y fortificar ese sistema inmunológico, sino también qué medidas, qué cuidados, además de los que ustedes ya saben, ¿sí? Tengo que tener para que ese alimento sea seguro y no produzca algún tipo de enfermedad. A veces puede ser algo, una contaminación alimentaria, una intoxicación. ¿Qué se van a llevar hoy de esta charla? Bueno, van a desaprender algunos hábitos para aprender nuevamente otros, ¿sí? También van a entender algo más de qué rol tienen los alimentos, ¿sí? Por supuesto que algunos tal vez sepan, ¿no? Pero bueno, la idea es que puedan tener más conocimiento. ¿Por qué es tan importante hacer un reposo digestivo? Es decir, el reposo digestivo quiere decir terminar de comer y esperar unas horas para volver a comer, ¿no? Y así evitar el picoteo. Después les voy a contar brevemente qué pasa cuando uno está picoteando todo el día. ¿Por qué es tan importante ponerse en movimiento? Sí, muchas veces ustedes tienen que salir a hacer un mandado, una comprita. Bueno, aprovechar, salir, estar en contacto cuando dice al aire libre, el que tiene la posibilidad de salir al jardín descalzo, si pueden, en el pasto, ¿no? Esa es la importancia que tiene que ver con estar en contacto con sol, sin sol, por supuesto en las horas prudentes, pero esto de tomar aire. Masticar los alimentos, esto de sentarse a comer, de no comer a las apuradas, parado, mientras cocino, ¿sí? O en la cama, sino buscar ese momento, sentarse a comer y que sea un ritual, ¿no? Para poderlo disfrutar. La importancia también de mantenerse hidratado. Estos son todos los temas que vamos a estar viendo y que se van a llevar del día de hoy, ¿no? Y cómo cuidar esos alimentos para prevenir una contaminación alimentaria. Y empiezo con esta frase de Tolstoy, ¿no? Que tiene que ver con todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Así que este es un poco el desafío, ¿eh? Que tengan esta voluntad de cambiar esos hábitos, ¿sí? De estilo de vida. No solamente los alimentarios, ¿eh? De estilo de vida. Después vamos a hablar de la importancia de lavarse las manos, de cómo limpiar la cocina, ¿sí? Las mejores combinaciones de los alimentos, ¿no? Pero esto tiene que ver con este desafío que quiero que se lleven. ¿Sabías que las rutinas de día y de noche, cuando se estructuran correctamente, son fundamentales para hacer cambios en los hábitos? ¿Sabían esto? ¿No tenían idea? Todo lo que hacemos, apenas los levantamos, y por supuesto lo del medio también, ¿no? Pero si arrancamos, ¿no? Cuando uno dice las rutinas matutinas es, bueno, ¿cuáles son esas rutinas que hago desde que me despierto hasta que me voy a acostar? Si eso está bien estructurado, les aseguro que los nuevos hábitos saludables se incorporan mucho más fácil. Esto es una clave. Cuando alguien estructura algo, hay muchas más posibilidades que se fije un nuevo hábito que ustedes quieren instalar en casa. Porque hoy yo sé, se van con toda la información, recontra motivados, mañana quieren empezar a instalarlo y de repente pasa algo y ya, chao, ¿no? Se cae todo como efecto domino. Primero que si eso pasa, quiero decirles que es normal y que no se hagan problemas. Que el envión tiene que seguir. No será esta noche que empiece con el nuevo hábito, será mañana a la mañana, ¿ok? Porque estas cosas pasan. Tal vez uno dice, bueno, vamos a empezar a hacer una comida más nutritiva y de repente hay pizza party. Hoy no empezamos, claro. Pero que el envión siga, porque no pasa nada, un traspié o un cambio de planes, que nos puede pasar a todos, no tiene que bloquearnos. Todo lo contrario. ¿Cuál es la propuesta? Estructurarnos. Porque crea un sentido de orden. Si yo tengo una estructura, que si me despierto, tengo que sentarme, desayunar, ¿qué voy a desayunar? Abro la heladera y tengo los alimentos que sé que son buenos para mí, todo esto habla de un orden y de una estructura. Lo mismo que los horarios. Hay un reloj interno que todos tenemos que se llama ritmo circadiano que hace que nosotros estemos despiertos de día, comamos de día, durmamos de noche y no comamos durante toda la noche. Este ritmo circadiano también es importante respetarlo. Puede pasar que a veces es por los chicos, ¿no? Uno se despierta o tenga varias despertadas durante la noche. Bueno, lo que sí, por supuesto, fue por algo especial. Lo que sí, no es momento para comer. ¿Por qué? Porque nos agarramos de la estructura. Podemos acompañarnos con una infusión, un té, por ejemplo, o un mate, ¿no? Acompañando a nuestro hijo si se despierta de noche. Sí, el tema es no empezar a comer. Y los días que no es necesario levantarse por ninguna medicación o el niño duerme toda la noche, nosotros también acostarnos temprano e irnos a dormir. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto muy profundo en nuestra biología. Por algo, ¿no? El ser humano es una máquina impresionante. y por qué esto, cuando uno descansa en el horario que tiene que descansar y come en esos horarios, esto impacta directamente en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado de energía y ustedes lo deben saber, ¿no es cierto? Cuando están en vigilia tal vez una noche cuidando a su hijo, por supuesto, al día siguiente, ¿no? Bueno, se resiente. ¿Cómo fijamos un hábito? Porque a veces uno dice y bueno, ¿y cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? Piensen ahora cada uno de ustedes algo que antes no tenían el hábito. Hábitos negativos y hábitos positivos. Pónganse un ejemplo en la cabeza. Ay, yo antes, no sé, nunca tomaba agua y ahora estoy tomando agua desde que llegué a la casa. ¿Cómo lo adquirí eso? ¿Cómo ahora yo tengo ese hábito negativo o cómo adquirí el buen hábito que yo antes veía un vaso de agua y decía, Anilo, hubo una repetición consistente. A veces esto fue inconsciente, ¿eh? Y otras veces no. Pero esto, cuando uno repite, 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 se crea una rutina. Si uno pone la sal en la mesa, la sal en la mesa y bueno, todo el mundo taca, taca, taca y uno dice, ¿cómo llegué a ponerle tanta sal a la comida? Seguramente estaba ahí el salero libre todo el tiempo y uno imita al otro, ¿no? Porque también tiene que ver, ¿no? Está el dicho de la yunta, ¿no es cierto? Que puede ayudar o no. Así que les propongo darse fuerza entre todos. Que eso también crean una alianza completamente positiva. El esfuerzo consciente. Acá sí lo traemos a la conciencia. Voy a poner la botella de agua en la mesa conscientemente porque sé que eso me va a ayudar a servirme el vaso de agua. Entonces, ¿qué pasa? Se termina automatizando. Cuando es consistentemente, se termina automatizando y sale solo. Entonces, repetición, rutina, constancia, se automatiza. Y después, un paso a la vez. para que sea sostenible en el tiempo, uno no puede empezar con todo junto. Elijan dos, tres cosas, le diría. ¿Con qué quieren empezar? Bueno, quiero empezar a tomar más agua, quiero empezar a tomar menos azúcar, ¿sí? O quiero eliminar los edulcorantes. Elijan dos barra tres cositas. Empiecen de a un paso a la vez. y encadenarlo a un hábito que ustedes ya lo tienen adquirido. ¿No? Cuando uno lo junta, eso es muy bueno. Por ejemplo, si ustedes están siempre acostumbrados a salir a caminar tres, cuatro cuadras, bueno, la próxima, ya que no les da fiaca, porque necesito salir a caminar todas las mañanas. No sé si a alguno le pasa. Necesito salir a esta hora. Bueno, eso es porque hay un hábito que ya está instalado. Agarro la botellita de agua. Entonces, encadeno un hábito saludable que es caminar, distraerme, ya sea con el cochecito, solos, así sean tres cuadras, lo encadeno y sumo otro. No cortar el envión, les dije recién. Preparar el ambiente. Las señales visuales ayudan un montón. Si yo pongo la mesa y pongo la botella de agua y estoy preparando el ambiente. Crear o diseñar su propio ambiente. Esa es un poco la propuesta. Vamos a hablar de los nutrientes. Ahora sí nos metemos en la comida. Tenemos varios nutrientes. ¿Escucharon hablar de las proteínas? Las proteínas son como los arquitectos de su organismo. Son como pequeños generadores de tejidos, de músculo y reparadores también. Así que es muy importante la ingesta de estas proteínas. ¿Dónde las encontramos? Generalmente en todas las carnes, blancas, rojas, sobre todo en la clara del huevo. Tofu, para alguno que haya escuchado hablar y uno dice qué será. Leches, yogures, quesos, ¿sí? Todos tienen un porcentaje importante de proteína que, bueno, depende también la dieta que reciban los chiquitos. Muchas veces puede pasar que haya una restricción de proteínas. Eso les va a indicar el médico. Por lo pronto, lo que les puedo decir es que la proteína es muy importante y en cada comida debe haber una porción de proteína. ¿Sí? Bien. Por supuesto que las proteínas todas menos la clara del huevo además tienen grasas, por eso están acá como mezcladas, ¿no? Los quesos, las leches de origen vacuno y los diferentes tipos de carne también están acompañadas con grasas. ¿Sí? Grasas que también son saludables, que necesitamos. Nuestro cuerpo necesita grasas, nuestro cerebro necesita grasa, el cerebro de los niños necesita grasa. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de enfocarnos en grasas de buena calidad, ¿no? Como un combustible de primera. Esto lo encontramos en parte de las proteínas que recién les comenté, también tienen los aceites, ¿sí? Obviamente yo les voy a hablar bien del aceite de oliva, pero también el resto de los aceites son grasas de buena calidad. Tenemos también la yema del huevo, es una excelente fuente de grasa, ¿sí? De origen animal. Después tenemos los frutos secos, no sé si alguno come frutos secos. ¿Cuál comes? Almendras, nueces, pistachos, castañas de cayú, avellanas, ¿eh? Eso también es un alimento muy, muy, pero muy nutritivo. ¿Y las semillas? ¿No? A veces pueden comprar un pack de semillas y ponerlos como en un salero y tenerlo ahí también en la mesa y compartirlo con todas las familias, también lo pueden llegar a hacer o uno por familia. Y después tenemos los hidratos de carbono, que es otro grupo de alimentos. Los hidratos también nos aportan energía, al igual que la grasa, que también nos aporta energía, ¿sí? El tema es que muchas veces se produce un desbalance, ¿no? y exageramos mucho con este grupo. ¿Qué hay en este grupo? Tenemos los fideos o las diferentes pastas, el arroz, la papa, la batata, goñato, choclo, panes, varios, galletas, varias. Obviamente que los hidratos no son mala palabra porque nos proveen de energía, de energía inmediata, pero muchas de estos hidratos vienen acompañados de grasas, no de tan buena calidad y de mucho dulce. Entonces, este es un grupo que le vamos a poner la lupita encima, ¿sí? Por otro lado, también están las vitaminas y los minerales que vienen de la mano de todas las frutas y verduras. Cuanto más colores, más vitaminas y minerales, ni me voy a detener, pero las conocen, ¿no? Nómbrenme alguna vitamina. La B, la C, la D. ¿Para qué contarles dónde está cada vitamina? Yo les digo, varíen el color de frutas y verduras. Al que no le gustan muchas verduras, come un poquito más de fruta y viceversa. Obviamente que con los chicos, después vamos a ver, muchas veces, este es un grupo que se restringe o que se permiten, pero bien lavadas, en el caso que puedan comer algo crudo, o, si no, cocidas, lavadas y cocidas, que eso lo vamos a ir viendo. Por eso es que, bueno, yo hablo en líneas generales, ¿no? Para el grupo familiar, siempre y cuando respetando lo que el pediatra, el doctor, les haya indicado para ese día o esa semana con respecto a la alimentación de sus chicos. Pero quiero decirles que es importante, dentro de lo que es la variedad de la dieta, inclusive para darle, ¿cómo les puedo decir? un poco más de gracia, ayudar a ser variada, a probar diferentes sabores, la idea sería poder incorporar especias. Cocinen con especias. Sí. A ver, ¿cuál? Tomillo. Buenísimo. Romero. Romero. Pimienta. Laurel. Laurel. Orégano. Bueno, me encanta. Sigan así. Porque sobre todo cuando es una de las maneras de no consumir tanta sal, es un buen truco y en algunos casos, bueno, si lo pueden tener fresco, mejor. Y si no, lo compran seco. ¿Sí? Tenemos algunos como la cúrcuma, ¿sí? O el jengibre, que eso se pueden comprar en la verdulería, rallar arriba de alguna preparación, ya sea un puré, una ensalada, bueno, los condimentos también, acá hay que empezar a cortar con algunos condimentos, ¿eh? A veces exageramos con la cantidad de mayonesa, de ketchup, de mostaza. Probemos con un poquito menos y a ver qué pasa, ¿sí? Yo no soy para nada fan de las prohibiciones. Creo que no sirven, ¿eh? Pero sí creo que tenemos que darnos una oportunidad con variar nuestra dieta. Este es un plato de comidas. ¿Sí? ¿Cuál sería esa proporción ideal? ¿No? Traten de imaginarlo. Hablamos de las proteínas. Las proteínas conformarían esta cuarta parte del plato. ¿Cuál era la proteína? A ver si alguno se acuerda. Las carnes, ¿eh? La clara de huevo o, bueno, puede estar el huevo entero, pero está perfecto. Muy bien. Algo de queso, pollo, pescado, cerdo, ¿sí? Bien. Los hidratos van a estar de este lado. O sea, los hidratos más los vegetales y frutas, ¿no? O sea, si yo junto todo eso, representa el 50% de mi plato. Y el otro cuarto tiene que ver con las grasas. Ya sea el aceite con el que yo condimento o si le puse mayonesa o si justo las paltas están en buen precio y compré una, ¿no? Entonces le pongo ahí media palta o algunas almendras que me dijeron por acá, ¿no? También. Este debe ser una idea de cómo tiene que estar conformado nuestro plato para que ese plato sea completo, armónico y variado en cuestiones de nutrientes. Ya ahí están viendo, ¿no? Una lupa sobre las etiquetas. Y esto es algo que lo llamo a ustedes para que comiencen a mirar un poquito más esas etiquetas, ¿no? Y hablarles de cuáles son esos alimentos ultraprocesados, ¿no? Que son alimentos, como yo les dije, cada vez hay que ir yendo a una comida más real, una comida más casera, hechos por ustedes, ¿sí? Con alimentos genuinos que ustedes van, compran, preparan, ¿no? Y los ultraprocesados están prohibidos, no, para nada, pero que no sean la columna vertebral de nuestra alimentación y de la alimentación de la familia. Nos pueden salvar un día, nos encanta y lo compartimos en un cumpleaños, disfrutar de la comida es muy importante, ¿sí? Ahora, no puedo abrir la heladera de casa o la heladera de la familia y encontrarme solamente con alimentos ultraprocesados, ¿sí? Así que los desafío a día a poquitito desaprender este hábito para aprender lo nuevo, lo que estamos viendo hoy. ¿Otro sabías qué? Es muy importante que la alimentación del niño que está en recuperación y la alimentación de ustedes, ¿no? Porque también tienen que estar fuertes, tenga una densidad de calorías apropiada. Tenemos que apuntar una densidad de calorías de buena calidad. Un puré hecho por ustedes, una carne al horno, un pollo a la plancha con diferentes verduras que les gusten, ¿sí? Probar un poquitito de una verdura nueva, una pasta y le agrego un poco de verdura para que la glucosa no me suba de golpe y me baje a las 12 de la noche y voy corriendo a la heladera a ver qué puedo comer. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, lo hago de esta manera. Dos combinaciones, dos tips de combinaciones. Una, tiene que ver con el hierro. Puede ser que todos ustedes tengan el hierro excelente, perfecto. Pero también, ¿cómo podemos potenciar la absorción? Las mujeres tienen una menstruación mensual y por ende hay que prestarle atención a este mineral. Este mineral se encuentra en todo lo que es las carnes, el músculo de los animales y en el reino vegetal está en varios alimentos, entre ellos las lentejas. Ustedes deben haber escuchado. De hecho, es una muy buena combinación carne más lenteja. pero potencio muchísimo la absorción en sangre si lo combino con vitamina C. ¿Dónde está la vitamina C? En las frutas. En el tomate y en las frutas. Por eso pusimos combinar carne roja o blanca con lentejas y alguna fruta o tomate. Y por otro lado, esto recién se los expliqué, ¿no? Para dar saciedad, que también es importante, pero con calorías de buen valor. La idea es combinar estos hidratos, la pasta, el arroz, con vegetales, ya sea de hoja. Si ustedes no hay prohibición de comer alimentos de hoja, pueden ser de hoja, pueden ser cocidos, pueden ser crudos, ¿sí? Pero es importante que ustedes los puedan combinar. Estos alimentos que tienen almidones, también como la papa, el boñato, etcétera, combinarlos con esos vegetales que tienen un índice de glucemia más bajo, que son, mire todo el listado que tienen, morrones, apio, ahí ya deben tener, algunos deben enganchar, zanahoria, zapallo, remolacha, seguro que alguno de todos estos, berenjenas. ¿Por dónde empiezo? Esta es una gran pregunta que generalmente dice, bueno, número uno, la compra. Primero listado, me voy al almacén sin hambre, después de comer, con un listado, para no distrarme, si no dice galletitas dulces o dice un paquete, bueno, un paquete, cumplir y respetar ese listado. Hoy en día, tal vez escucharon hablar de esta palabrita que le dicen meal prep, que quiere decir lo siguiente, dos o tres veces por semana, en el horario que a ustedes les venga bien, dicen, bueno, hoy que fui al supermercado, si van dos o tres, depende, el día de la compra, cocinan, cocinan para los próximos dos días y lo guardan en un recipiente o en un plato con el film bien tapadito y lo guardan en la heladera o en el freezer, si es algo que puede frizarse, mejor aún. ¿Por qué? Porque esto los va a salvar cuando vienen de un turno del médico y llegan con hambre, y los chicos tienen ganas de comer, bueno, ya está preparado y evito llamar un delivery, o sea, se tienen que también autoayudar, porque las cosas mágicas no van a aparecer. Acá hay un tip que es muy importante y tiene que ver con todo lo que es de estación, las frutas y verduras que son de estación claramente, en la mayoría de los casos, tienen mejores precios, hay más oferta, por lo menos uno puede recorrer diferentes verdulerías buscando el mejor precio. Entonces, ¿qué vimos hasta recién? Estas seis claves de el bienestar en la alimentación. Hablamos de la comida con buena densidad nutricional, la conformación del plato, todos estos alimentos reales son antiinflamatorios, antiinflamatorios de nuestro intestino y el 70% de nuestro sistema inmunológico está en nuestro intestino, aunque no lo puedan creer. Así que, mantengamos un intestino lo más sanito posible. Ahora sí, recuerdan que uno de los puntos que les conté que a mí me apasiona es hablar sobre la prevención de la contaminación de los alimentos. Entonces, el lavado de manos, yo soy una promotora hasta el cansancio cuando hay que lavarse las manos. Y esto es muy claro, antes de manipular un alimento, voy a agarrar una manzana, eso ya es manipular alimentos. Primero, me lavo las manos. Antes de cocinar, bueno, voy a preparar las tostaditas, que uno dice, ay, son tostaditas, me lavo las manos igual. Así prepare un pollo al horno como unas tostadas. O ponga galletitas en un platito. antes de comer, el famoso, ¿no? Antes de comer, que ustedes le deben decir a los hijos, se lo dijeron sus padres, bueno, tiene un porqué. Después de ir al baño, siempre, número uno, lo primero, ni salgo del baño que ya me estoy lavando las manos, buscar un jabón, un jabón, perdón, que haga espumita. Esto se queda instalado siempre. Es un poder que tiene el lavado de monos mucho más de lo que nos imaginamos. Bueno, después de manipular basura, tocar mascotas, manipular alimentos crudos, especialmente, llevarse las manos a la cara o a la boca y después de tocar alguna herida o después de llegar de la calle. Yo siempre digo, apenas llego de la calle, lo primero, baño o cocina con el detergente o en un baño con el jabón de tocador. Ya con eso es suficiente. Segundo tema muy importante, tenemos que limpiar y además de limpiar, limpiar significa sacarle la suciedad visible. Unas miguitas, una tierrita, una mancha, unas gotitas de gaseosa. Ahora, después de limpiar, tengo que sanitizar. para eso hay o soluciones sanitizantes o se diluye agua con lavandina en una proporción adecuada que no me haga ni mal a la piel ni sea tóxico. Súper importante las superficies en donde ustedes van a preparar la comida. cortar, picar, apoyar, simplemente apoyar o donde van a comer, o sea, antes de poner la mesa, tal vez un segundo antes estuvieron haciendo la tarea con los chicos y los libros tocaron otra cosa y bueno, y es así, ¿no? O ustedes con la mano la cadena que es mejor ni pensarla, es interminable. ¿Cómo se corta toda esa cadena de mil momentos? Con una pasadita de un trapo limpio. Yo siempre digo que si el trapo se ve sucio, si lo llevan abajo de un microscopio ni les cuento, más o menos los microbios los van a saltar a la yugular. Si huele feo ni les cuento. Entonces, el trapo siempre se tiene que ver limpio y oler a limpio. La esponja con la que lavo hay que cambiarlas cada 15 días. ¿Vieron la esponjita con la que lavan los platos? Las cacerolas, las esponjas hay que cambiarlas cada 15 días, aproximadamente. Si fueron una semana en la que estuvieron internados, bueno, claramente hubo una semana que nadie la usó. Se entiende el punto, ¿no es cierto? O sea, pero la esponja aunque se vea bien, si ustedes están 15 días utilizándola para sartenes, cacerolas, mesadas, lo que fuera, se cambia cada 15 días. Puede ser que la guarden y digan, bueno, esta esponja tal vez me viene bien después para usarla para limpiar otra cosa. Los bordes de la ventana, etcétera. Perfecto, pero ya tiene, no vuelve nunca más a la cocina. Los trapos y repasadores hay que lavarlos todos los días. Lavarropas, todos los días se lava, o sea, el trapo, todas las mañanas agarro un trapo limpio y a la noche lo pongo a lavar. O lo lavan ustedes y lo dejan extendido para que a la mañana siguiente ya lo tengan, ese trapito que tienen para repasar la mesada y el repasador también o lo lavan a mano o va al lavarropas. Bueno, la heladera. La heladera se limpia con trapo o esponja con agua y lavandina diluida una vez por semana. Lo mejor es calendarizarlo los lunes o el viernes o el martes pero lo mejor es tenerlo como en un calendario. Bueno, la cadena de frío también es importante. Prestar atención que la heladera no pierda agua, que no sobre congele, o sea, que no quede todo como un témpano de hielo para chequear que esté en la temperatura correcta. Es muy importante que no se rompa la cadena de frío. Lo mismo en el freezer. Entonces, el freezer por lo menos una vez al mes descongelar y hacer una limpieza completa. Bien, vamos a este punto que generalmente me lo preguntan siempre. ¿cómo guardamos los alimentos adentro de la heladera? Por decirles, ¿no? Guardé un pedacito del pastel de papas que lo hice, me cayó bien, me cayó bárbaro, qué sé yo, y lo colocaron sin tapa, sin film en el fondo de la heladera porque justo había un huequito que me entra justo el platito del pastel de papa. ¿y qué pasa? Por ahí botea algo. Claro, tal vez vengo de la carnicería con carne cruda que voy a decir mañana hago las milanesas. Entonces, lo dejo también. Ahí encontré un lugarcito, pum, lo meto arriba, cerramos, no sabemos lo que pasa. Acá les dejo algunas recomendaciones, ¿no? Esta es una heladera estándar, esta es la puerta y estos son los estantes. Entonces, primer estante o estante superior, a veces depende, tal vez hay dos superiores, todo lo que sea listo para comer. Me sobró el pastel de papa, el guiso de los chicos, un poquito de pollo, por supuesto, en un tupper o en un platito con un film bien, bien cubierto. O esa ensalada de frutas que vos hiciste también, está cruda, ¿no? Entonces la tapo bien arriba. ¿Por qué? Para evitar que nada se caiga arriba de esos productos. ¿Estante del medio? Ahí podemos poner los lácteos o algún fiambre también. Ese puede ser un buen lugar, inclusivo hasta huevos, ¿no? Porque tal vez ya vienen con el maple y lo ponen ahí. Si la puerta tiene para tipo maple, también lo pueden poner en la puerta porque es un lugar seguro. El huevo crudo suele ser factor de contaminación, por ende, está bueno que esté en un lugar que evitemos que se rompa, ¿sí? Último estante, alimentos crudos. Si vine de la pescadería y mañana voy a hacer el pescado o estas milanesas, tal vez las preparé, pero están crudas. Entonces también todo tapado y en el último estante de la heladera y en recipientes, como dijiste vos, o tapados o en recipientes. En general, en la puerta solemos poner botellas de plástico, de vidrio, tetrapack, condimentos, ¿sí? Si está el maple, porta huevos, también. Bueno, y el cajón inferior, ¿no? Donde generalmente es un cajón para las frutas y verduras. Lo ideal es que a partir de ahora todas las frutas y verduras que guarden lavadas y listas para comer. Si llegan y se junta que tienen que bañar a los chicos y se complica, bueno, que vayan sin abrir en esa bolsa de verdulería, ¿sí? Y la colocan ahí y después la lavan bien y ya la dejan lista, rayan la zanahoria, ¿no es cierto? Como dijimos, ya rayada en un recipiente y pasa para acá arriba. Si son frutas, ya las lavan y las colocan lavadas. Pero esa es un poco la idea. Más allá que todas las semanas laven la heladera, los estantes y los cajones. Este es un punto muy importante y tiene que ver con la prevención de aparición de plagas y no me refiero solamente a moscas o a mosquitos. Las plagas en general andan de noche, se reproducen de noche en la oscuridad, no a la vista nuestra, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde nuestro lugar? Rápidamente les voy a enumerar, ¿no? Lo primero, esto creo que ya todos lo sabemos, Dejar recipientes con agua, pero también, tampoco, perdón, en las piletas de cocina. Una vez se dice, bueno, tomé agua, dejé la mitad del agua y quedó ahí. No. Ni cacerolas con agua, no, le costaba salir la grasa, entonces ya la dejó en remojo. Tampoco, ¿sí? Todo dado vuelta, donde sepamos que no se va a acumular ningún tipo de agua. Tapar los recipientes de basura, siempre, no sé qué tipo de recipiente tienen, si es tapa va y ven o tapa. Los dos. Los dos. Bueno, a veces la tapa va y ven, les cuento, se rompen, se caen, se chingan, bueno, perfecto, no importa. Mientras tanto, ven cómo tapan ese tacho, ¿ok? Los tachos no pueden, no tachos, recipientes no pueden quedar sin tapa, sin tapar. Ok, estoy cocinando y estoy a cada rato tirando cosas, bueno, perfecto. Después de esa media hora que cociné, queda tapado, siempre. Una vez que se desecha la bolsa de residuos, es decir, la saco, le hago un buen nudo, lo primero, no sé si lo dice ahí, pero lo primero es, lo llevo a otro sector. No queda toda la noche la bolsa al lado de donde comimos. ¿Sí? No sé si tienen un sector especial o un tacho grande para poner todos o lo sacan a la esquina en un horario para que estén en un contenedor. Bueno, o afuera o a la calle en el horario que la calle lo permita para no tener ninguna multa, bien tapada se saca la basura. ¿Y qué pasa con ese tacho? Antes de poner la bolsa nueva, se lava. o se pasa un trapito con agua, embebido en agua y con la lavandina en la solución para no solamente limpiar cualquier resto de suciedad, sino que además ya lo estoy sanitizando. bien, esto ya les comenté. No dejar en las mesadas ningún alimento. Ay, dejé una galletita, quedaron unas miguitas, quedaron unas frutas. Si va a quedar fruta porque no quiero, no sé, me gusta comer la fruta a temperatura ambiente que puede pasar y está buenísimo, las dejo en una bolsa bien cerrada o en un recipiente tapado o entre medio de dos platos si no tengo papel film, si no tengo nada, pero bien cubierta. Bueno, limpiar las mesadas justamente por lo que les dije recién. Pasar un trapo húmedo al piso donde yo comí. Es muy natural y más con chicos que se caigan, miguitas, cosas que no estoy ni viendo ni dándome cuenta y se va cayendo. Colocar mallas mosquiteras en todas las rejillas, las rejillitas que nosotros vemos, además de ver que estén bien enclavadas, hay que tratar de poner una malla mosquitera que se compra en cualquier ferretería, se coloca de esta manera cualquier plaga que ande por abajo no va a poder subir aunque huela que quedaron dos miguitas por ahí escondidas y esto va atado a lo que ustedes ya saben con todas las recomendaciones que le dieron los médicos, los pediatras, toda la información que reciben a diario pero está un poco entrelazado con lo que estuvimos comiendo en cuanto a cómo cuidar ese alimento y que se convierta en un alimento seguro, como factor clave en nuestros hijos. ¿Cuáles son esos hábitos sumamente aliados que ustedes tienen que reforzar? Esto es algo que solemos hacer, estamos en un ámbito de confianza pero no se prueba la comida con el dedo ¿no es cierto? y se vuelve a probar eso que uno dice bueno a ver cómo está piqui cucharita pruebo prueben todas las veces que quieran pero después la cuchara que después de que probé se lava y después se revuelve estas son cosas que uno hace automáticamente y no se da cuenta entonces este es un hábito sumamente importante para empezar a ser conscientes ¿se acuerdan cuando hablamos de la conciencia? para después ser consistentes tiene que ver con esto empezar a revisar los vencimientos puede pasar me regalaron esta lata de tomates y queda 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 justo un día digo voy a agarrarla claro con razón estaba en oferta vencía los 15 días más o menos es muy importante empezar a tener ese hábito elegir envases que estén bien nada de latas abolladas botellas botellas de agua todas estrujadas etiquetas rotas etiquetas que no se vean las procedencias comprar marcas que sepan que les den confianza a ustedes esto es algo muy importante uno a veces tiene el hábito de entrar al supermercado por comodidad por costumbre porque sí de empezar por lo frío porque hace calor y uno dice me voy al lado de las heladeras que es un calor terrible no lo último que se pone en el changuito son los productos frescos congelados frescos al final de todo y es lo primero que tengo que guardar apenas llego a mi casa por eso conviene también que estén diferenciados en una bolsita de tela que ustedes sepan la bolsa tal ahí tengo todo lo congelado y lo fresco llego a casa y me voy volando a guardar primero lo de heladera después lo de freezer y por último la alacena y aprovechamos y pasamos un trapito a la alacena como dice Gabo antes de acomodarlo nuevo antes de reponer y algo muy importante que no está acá está bueno que lo que vence primero quede más al alcance y poner atrás lo que venza después bueno como les dije el superpoder del lavado de manos repetirlo hasta el cansancio el alcohol en gel no lo reemplaza esto es algo que muchas veces me preguntan sino que el alcohol en gel termina hasta de potenciarlo aún más al lavado de manos y por último lavar los vegetales y las frutas con la dilución correcta para poder desinfectarlos así que es una cucharadita por litro por supuesto que si van a ponerlo en una en la bacha de la pileta primero limpien bien con detergente y agua caliente esa bacha pónganle el tapón y ahí se fijan cuánto carga de agua y a partir de si carga 10 litros serán 10 cucharitas por lo menos 10 minutos reposando ahí y después los dejan secar que pueden ser secar al aire o trapo o repasador recién limpio secadito recién del lavarropas estamos hasta acá esa es la idea que se vayan con un poquito más de claridad un poquito más de luz en todo lo que tiene que ver con la información que a veces es tanta que uno dice ¿y por dónde empiezo? mejor sigo como estoy que bueno y yo creo que hoy todos deben haber captado algo como para modificar no digo cambiar porque ustedes ya están mirando mucho la alimentación de los hijos de la familia pero esto es algo que se llevan lo comentan con sus familiares no es algo que trasciende que no no queda solo en ustedes también ayuda a tomar conciencia claro porque a veces uno automatiza las cosas y si bien hay muchas cosas de estas que seguramente todos sabíamos y otras que no pero digo también ayuda a repensar y a decir a ver no veamos qué hacer claro que como vos decías puede ir cambiando de a poquito de a poquito elijan como dijimos al principio elijan tres cosas para cambiar porque tal vez lo que vos tenés que cambiar no es lo mismo que vos y así puede pasar por prioridades o porque ya ese es un hábito que ya está instalado también está bueno que lo lleven a sus compañeros a sus compañeras para que sean un equipo siempre el equipo tiene que tirar para el mismo lado uno se va y viene el otro familiar y cocina todo lo puesto y va al supermercado y llega y uno abre la ladera y está todo lo que uno está tratando de dejar para ocasiones entonces es muy importante la buena comunicación y trabajar en equipo en la familia